En Hopelchen, cerca de 5 mil cabezas de ganado y un 40% murieron ahogadas durante las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Cristóbal en la localidad de Chunchintoc, representando pérdidas millonarias para los productores ganaderos de la región. Sumado a que al menos otras 500 reces están en riesgo de morir por la falta de alimento y por la neumonía, y es que al menos 13 mil hectáreas de potreros se encuentran bajo el agua. Son aproximadamente como 160, 180 productores. ¿Y en total cuántas cabezas tienen? Pues se podría decir que hay entre 4 mil a 5 mil cabezas de ganado en todo el valle. Es que las pérdidas son bastantes, ahorita no se puede cuantificar cuánto es el daño, pero podemos calcular hasta de un 30 o 40% del ganado en pérdida total. Sí, porque mucha gente no sabe nada de sus animales. ¿No han podido llegar a sus potreros? No, se ha llegado con lancha, pero nada más hemos visto animales flotando. Sí, y no sabemos si algunos animales, pues ya ves que se habrán subido en el cerro, por eso ahorita no se puede cuantificar. ¡Gracias!